a que no sabías que no hemos encontrado aquí pues mira y entonces ha llegado el camarero que ocurre y yo pues mira ocurre que tengo titi no puedo tomar antibiótico porque estoy embarazada estoy malísima y lo paso por una semana más comido de bien y como están las cosas y que y el hombre mira pasos de pasos de pasos de maravilloso no